¿Qué es Linux? Vamos a ver qué es Linux. Linux es el kernel, el núcleo del sistema operativo. Ya hemos hablado de que Linux desarrolló el kernel y que todos los sistemas operativos tienen un kernel. Yo estoy trabajando aquí en una máquina con Windows, pues el Windows tiene un kernel, el Mac tendrá su kernel y pues Linux es otro kernel más. El kernel es la pieza de software que se encarga de hablar con el hardware y con las aplicaciones de usuarios. Eso es lo que está en medio. Permite a los programas que se ejecuten y que estos hagan lo que se espera que hagan. Como hemos visto, el desarrollo está basado en la comunidad. Se estima que en los últimos años cerca de 2.000 desarrolladores han contribuido al desarrollo de Linux. De estos desarrolladores están distribuidos alrededor del mundo y en muchas ocasiones trabajan en compañías muy importantes como Google, Facebook, Red Hat o incluso Microsoft. En total, unas 500 compañías distribuyen activamente el desarrollo del kernel. En estos momentos, donde se fomenta el teletrabajo debido a los cambios que está habiendo, en todos los ámbitos parece algo muy normal, pero allá en 1992, cuando las líneas de comunicaciones eran muy precarias y no existían los medios que tenemos actualmente, yo pienso que el crecimiento y la adopción de esa comunidad fue y continuó siendo espectacular. Es muy difícil ver cómo un crecimiento así ha sido posible con los medios que había entonces. Todos estos datos hacen que Linux sea el proyecto de software más grande de la historia. Eso es lo que quería recalcar, que es un proyecto muy grande. Ya hemos comentado que empezó a desarrollarse sobre una arquitectura 386. A veces la nomenclatura es x86, porque luego pasó al xA486, al 586, que ya fueron los Pentium. Pero se fue adaptando a multitud de arquitecturas de CPU, como las RISC, empleadas por las supercomputadoras, o recientemente para las arquitecturas ARM, que son las que se usan en dispositivos IoT o en la Raspberry Pi, por ejemplo. Esta adaptación a multitud de arquitecturas de CPU permitió que se instalasen muchas plataformas, como ya hemos comentado, pequeños appliance, desde los pequeños appliance hasta los mayores supercomputadores del mundo. ¿Y qué es GNU? Pues GNU es un proyecto de la Free Software Foundation, también conocido como FSF. Es un acrónimo recursivo, que también se puso muy de moda en los años 80, que viene a decir que GNU no es UNIX. El fundador de la Free Software Foundation y el que puso la semilla e inició el proyecto de GNU fue Richard Stallman. Fue un científico del MIT que quería poder utilizar libremente las computadoras. Era su gran objetivo. Y se propuso crear el proyecto de GNU para desarrollar un sistema operativo completamente libre. Empezó con el desarrollo de algunas herramientas, pero había un elemento muy importante que le faltaba. Y no viene a ser otra cosa que el núcleo. Entonces, coincidió más o menos en el tiempo cuando se estaba desarrollando inicialmente GNU con el que surgió Linux. Eso hizo que la sinergia confluyera y los proyectos se juntaran. Aunque siguen siendo dos proyectos totalmente independientes. Además del proyecto GNU, la Free Software Foundation se encarga de promocionar el uso de software libre y la declaración de licencias de código libre como la GPL. Son licencias que permiten las libertades al usuario a la hora de modificar y usar el software. Entonces, ¿por qué llamamos GNU-Linux? Pues básicamente por esa convergencia. El núcleo del sistema operativo de GNU inicialmente estaba planificado para que fuese hard, pero el desarrollo se iba retrasando y entre tanto surgió el kernel de Linux. Linux aprovechó muchas de las herramientas del proyecto GNU para poder empezar a trabajar con su proyecto sobre Linux. Entonces, se creó una gran comunidad de desarrolladores que combinaron el kernel de Linux con otros componentes del sistema operativo GNU. Lo que llegó a crear, desarrollar o crear sistemas operativos ya completos con la combinación de GNU-Linux. De ahí que muchas veces veamos escrito GNU-Linux. Aunque posiblemente muchas veces digamos Linux y nos hagamos referencia al proyecto completo. Pero por abreviar es más corto decir Linux. Desde la FreeSofWord Foundation insisten en que se debe decir GNU-Linux. La forma correcta sería GNU-Linux. Muchas veces dicen desde la FreeSofWord Foundation que GNU es el sistema operativo y Linux uno de sus núcleos. En cualquier caso, sea como sea, como se le quiera llamar, se ha demostrado que es una combinación muy exitosa. Y ya estas diferentes versiones de sistemas operativos tan completos ya es lo que se conoce como distribuciones. ¿Vale? ¡Gracias!